No la puedo vestir, tú agregués las uñas, tú la de pilas, tú los labios y tú las orejas. Las orejas, joyería. Joyería, ese es un idioma que todas chicas entienden. Web your hands and smile to the camera. Web, las orejas, joyería. Smash your hands, smash it. Bueno, no importa what you wear, no importa what you wear, you're getting out to subo say. And when you walk into the room, you have everybody left on you. ¡Gracias! ¡Gracias!